VEGAS Así es que hoy se van a dar cuenta De que está hecho VEGAS ¿Cuál fue la exigencia que te pidió Bujaberro para poder cortar este personaje? Disciplina Disciplina todos los días Estar entrenando, estar en el gimnasio Yo me preparo con él todos los días Así que VEGAS Este 2022 va a dar mucha de qué habla ¿Para la gente qué le puedes decir? Que no me pierdan de vista Porque VEGAS está preparado con el mejor Así es que voy a dar lo mejor Y siempre voy a estar en sitios especiales Y qué mejor hoy aquí en Caralucha Mi primera presentación Muchas gracias Gracias